No, es verdad. Un chaval que se ve de pollo y tiene todo el duende, y tiene todo el duende lleno de otro vestido de pollo. En serio, se llama Pollo Málaga. Y lo agregué pensando que es el uno de vosotros. O plan de otro amigo. ¿Has visto cara de polla, no? No, no, pero pensaba que tiene el uno de vosotros. Interesante, interesante. Apunta al árbol de gafas. Entre ese y la historia del pelo. El pelo remojado, el pelo en agua, el papurri que tiene. ¿Lo explico? Sí. Bueno, por esta parte tenemos arrollitos de primavera. Los ingredientes, pazos. Aquí tenemos costilla, costilla en salsa, costilla de pato. Aquí tenemos la azahura del pato, que si apunta bien le podemos diseccionar. Y si te falta el arroz. Te falta el arroz. Un poquito de arrozito. Y en vez de al gris, ahora hasta esto, en su punto. El pollo con limón, un poco de limón y un poco de miel. Ahora, ahora está comiendo esto un gusto bueno, a ver. ¿Lo vas a probar? Claro coño, ahora te llamas. Venga, vamos a ver. Píndete en la boca. ¿Cómo está? La primera impresión un poco rara. ¿Por qué está comiendo el hígado? Me está entrando ganas de potar. Creo que me tengo que ir. Diría que es un sabor agridulce, a la vez un poco salado, un poco dulce, un poco... Porque está querotón. No, porque está querotón. ¿Te ha gustado la comida? Veo que no, veo que no le ha gustado Silvia, le impete una mía a la boca Silvia, se puso las botas A ver Silvia, ¿te has comido? Bueno, si la dejas en los huesos Que no os pere los 20 minutos que ahí no vas a jubilar tú, Erick Sí, entonces, bueno, pues decidete Bueno, esto ha sido todo, mañana volveremos al griego